2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Qué es eso Martín? ¿Qué es? Esto es una docena Muy bien, perfecto Es el monstruo de la centena y se come a los 10 monstruos de la centena Y así forman el monstruo de la centena ¿Qué número es? 127 ¿Y por qué has escrito ahí el 127? Porque aquí hay 100 unidades Porque aquí hay 10 decenas Y se lo puede comer y muestra la centena Y aquí hay una centena Y más 2 decenas es igual a 120 Y más 7, 127 Perfecto, muy bien